Hola, ¿qué tal? Mucha atención que esta es una noticia de última hora desde aquí, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Registrador Nacional dice que el faltante de tarjetones en las ciudades donde se presentó esta falla ya está completamente superada. La problemática de la falta de tarjetas electorales de una de las consultas se presentó en 20 puestos de votación en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Zipaquirá, en algún corregimiento del Chocó. De los 11.229 puestos de votación tuvimos la problemática en 20. Obviamente esto da cuenta que en esos puestos de votación vino mucha gente a votar, mucha gente a votar por una de las consultas. Ya dispusimos los mecanismos de contingencia para superar la dificultad. El traslado de tarjetas electorales de diferentes puestos en Bogotá ya está superado. De igual manera en Medellín acudimos al esquema autorizado previamente por los partidos en una acta suscrita de preparación de los procesos de consultas, de utilizar las fotocopias como plan alternativo y el reporte que tengo a este momento es que la situación está normalizada. Pues según el registrador nacional no va a haber necesidad de ampliar la jornada electoral en los municipios o en las ciudades donde se presentó esta falla con los tarjetones a la consulta electoral. Desde la sala de prensa de la Registraduría Nacional en Corferias, soy Daniel Muñoz Arias.